La Policía de Tránsito Cerca de 400 agentes de tránsito vigilarán las vías de Antioquia durante la temporada decembrina. La Policía de Tránsito preparó un plan estratégico para vigilar y brindar seguridad a todos los viajeros. La única vía que hoy presenta restricciones es la de Amaga. Con el fin de atender los incidentes de tránsito con agilidad, la Policía de Tránsito se ubicará durante la temporada decembrina en los seis ejes viales del departamento. La Policía de Tránsito ha dispuesto alrededor de 400 hombres en la vía con el fin de hacer un acompañamiento en todos los ejes viales del departamento. Las concesiones también han dispuesto de ambulancias y los agentes estarán en 19 puntos estratégicos. Igualmente van a estar haciendo control al tema de embriaguez, puesto que esta anualidad, las cifras se nos han ido incrementando poco a poco. Según las autoridades, las vías están en buen estado, excepto la de Amaga, que continúa con paso restringido. Y donde se está habilitando un carril en los horarios de seis y media a nueve de la mañana y de cuatro de la tarde a seis de la tarde. Aquí el paso sí está restringido, por lo que recomendamos tomar las rutas alternas por Camilosa y Venecia. Se espera que este mes circulen más de 700 mil vehículos por las vías de Antioquia.